Ya se muestra la bandera verde, se larga la quinta del año del turismo nacional Rocco, largaron Pernia, Pernia adelante, Chapur segundo Y atención porque va Bocio, va Bocio, va Bocio Bocio con Saturni que no largó bien y se tuvo que guardar Y dobla el trenito Pernia adelante Y dobla Chapur segundo Y aquí con esta cámara vemos que Saturni se ubica finalmente con su susto En la alargada quedó patinando y casi se le mete Bruno a Bocio Y dobla Pipkin y lo hace Brallo Y González y Rossi y también Guillermo Ortelli Y lo veíamos a Sebastián Gómez y Otero Y otra vez esta imagen desde el auto de Chapur Y va Pizandel y le pone el auto a Gómez Gómez Que no quiere perder Y ahí está el Rossi y Gómez Uy atención Pacho Pacho y Gian Antoni se encontraron otra vez como en la serie Como en la serie Golpe de ambos Ahí quedaron en el sector de los mixtos Y aquí Chapur Que se le viene a Pernia Y la guapa Salió de Bocio en la primera curva Recuerden que había tenido problemas con la hidráulica Y en el momento Primer momento que tenía que doblarse Fue afuera Señores se neutraliza la carrera Y claro Era lógico porque ha quedado muy dañado el auto de Gian Antoni Este golpe con Ariel Pacho Aquí vemos la reiteración Venía Machuca también Comienza a frenar Gian Antoni Fue al roce con Machuca Estuero también El que estaba en esa situación Machuca que queda por afuera El que queda cruzado es Pacho Y el que se lo lleva puesto es Gian Antoni José Gian Antoni Y ahora sí Ahora sí Aceleración para Fernia Para Chapur Ahora Zapur Y para Bruno Bocio Y ahora doblan hacia la izquierda Y no le quiere perder pisada Guillermo Ortelli Ortelli ahora perdió con Piumeto Y también con Diego Munghi Y atención Ahora estira, estira, estira Ortelli No quiere perder con Munghi Munghi que quedó por afuera Ortelli que no quiere perder Y fue a la chapa A la chapa Al rey de salto Esta lucha ya la vimos Werner Munghi Siguen Están el Citroën y el Peugeot No es una reiteración No, no, para nada Y atrás Guillermo Ortelli Que ve que tiene la chance Pero no tiene el hueco Ahí va Ahí va Ortelli Ahí va Ortelli Ya pasó a uno Ahora va por afuera Mirá va Guillermo Ortelli Y con lo justo Puede meter la maniobra Pero esto no terminó Ah, Guillermo Ortelli Ya dio cuenta de Diego Munghi Y ahora Werner Werner que estira Y otra vez se juntaron Con Munghi Y ahora arréglense ustedes Yo ya pasé Dice Guillermo Ortelli Quedó atrás Werner Se juntaron todos Porque viene Castellano Porque viene Leo Larrauri Y también Sebastián Gómez Acá que pasó Otero Que queda a un costado A ver Chiriano Otro auto a un costado Auto de seguridad Señores Otro Auto de seguridad El Ford Focus De Moriarty Golpe fuerte El de Otero En la parte frontal Ahí quedó El Alfa Y Moriarty También a un costado Se viene El relanzamiento Ya se guardó El auto de seguridad Acelera Altanito Pernia Lo va haciendo Facundo Chapur Saturni Es el tercero Pernia Que saca Una buena ventaja En este relanzamiento Lo madrugó Altanito Y ahí veíamos La superación La superación De Pipkin Sobre Bruno Bocio Cambia Cambia El cuarto lugar Ya pasaron Por el sector De los amigos De Amortiguadores Piense a dar Manejá cómodo Opa ¿Qué pasó? Y Gómez Lo puso de costado A Castellano Y va a aprovechar Y ahora Gómez Se toca con la Rauri En el ingreso A la recta principal Y fueron a la chapa Una vez más Fueron a la chapa Una vez más Y esto no terminó acá Estira Gómez Y la Rauri Que se quedó Con la sangre En el ojo Viene también Este que dobla Hacia la derecha Y salieron Los tres en una baldosa Ahí está Pernia Chapur Y Saturni Los tres pelean Por la victoria Y se va a venir Pipkin Se va a venir Pipkin Se lo pudimos anticipar Media vuelta atrás Con el cronómetro Si era el momento De decisión Y fue nomás El momento de decisión Intentó la tijera No pudo Ahí está Otra vez pegadito No le da tregua Pernia por el centro De la pista Chapur Que ataca Saturni Que está a la expectativa Viendo que pasa Pipkin Que vio la chance Mungi Pisandeli Pisandeli por afuera Se le puede meter Gómez Le quiere cambiar La trayectoria Prácticamente Fueron al roce Una vez más Y aquí va La zona más lenta Mungi Se defiende Ataca Pisandeli Aquí la reiteración La reiteración Un toquito Y un toque Y un poquito más Y por eso aprovechaba Acá este ya Increíble Está perdiendo la paciencia Pisandeli Y muchos la perderían Porque realmente Mungi viene Es complicado No puede ir lo rápido Que él pretende Y defiende La posición A muerte Y le quiere cambiar Y le quiere cambiar La trayectoria Pero se defiende Muy bien Es un circuito Bravo Para la superación Y cambió la trayectoria Fueron al roce Yo no esperaba nada Se lo dije Y Pisandeli Le abre la puerta Yo me mandé Yo me mandé Yo me mandé Y les aseguro Que a Mungi Esto no le gustó Esto no le gustó nada Esa suerte Porque al final Se rompió Algo se rompió Frenando En la última curva Y hoy era nuestro día Así que Agradecido con todo el equipo Renault por Argentina A todos los hinchas de Renault La verdad que estamos bien Estamos vivos Con este auto Y vamos a dar pelea